Amoroso para Escoco, adentro pide Quiñón, también Mauro Matos, la adelantó, bien hecho Escoco, escapó al primero, escapó al segundo, se manda contra el área, es buena, penal, 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 penal para Neubels, penal contra Nacho Escoco, dijo, hago de esta, o no hago ninguna, es toda mía, y Escoco encaró al área, escapó al primero, también al segundo, y cuando llegó el tercero le puso el cuerpo, penal para Neubels, en 38 minutos 50 del segundo tiempo, tiene la gran chance la lepra, la gran oportunidad Neubels, para ganar el partido, la torpeza muchachos, del número 20 Cori, aquel que pegó esa patada que estaba de regalo en la cancha, porque aparte venía pareado por otro defensor Escoco, yo le comentaba a Lalo sobre la apatía de Cori en general, fuera de micrófono, pero bueno, una de super Escoco, la hizo toda él, y ahora tiene la gran oportunidad de poder poner el 1 a 0, todo tuyo Ale, para relatar lo que puede ser el primero de la ley para Nacho Escoco, pie caliente, cara a cara con Rigamonti, se le acerca Balinho, para caer, tenga que indicarle sus reglas, no debe moverse del punto, de la línea del arco, ahí va a pegarle Nacho Escoco, Rigamonti abre los brazos, le va a pegar Escoco, manos en jarra, 4 pasos hacia la pelota, ahí va el número 32 de Neubels, a tratar de abrir el partido, va Escoco tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Nubels! ¡De Nacho Escoco, los 40 minutos del segundo tiempo! ¡Ribate fuerte al palo derecho! ¡Al mismo sitio donde fue Rigamonti, pero no llegó Neubels! ¡Con poco! ¡Con poco Nacho Escoco, en una jugada individual, que termina cerrando con su disparo! ¡La lepra gana el partido! ¡La lepra 1! ¡Neubels 1! ¡Y el mesero a 5 del final! ¡De super Escoco, lo hizo todo él, tremenda jugada individual, limpiando a tres futbolistas, sin Maxi, sin Formica en la cancha, estaban los 21 buscando la llave, la encontró Nacho. Primer gol de Neubels en este torneo, primero de Escoco, gol 64 de Nacho, con la cazaca rojinega. Ya 41, Marito 41, gana la lepra. Ahí saque de manos de Quilmes, 48, 38, 48, 39, se termina. La mete con las manos otra vez Orihuela hacia el área, la busca Andrada, saca a Domínguez con una pifia, pero saca al fin. Nuevo lateral de Quilmes, se termina el partido, se termina. Pito el árbitro, señoras y señores, marca el punto central del terreno. ¡Ganó Neubels, ganó la lepra en la cancha de Quilmes y con 10 hombres, después de haber sido expulsado Pomelo Mateo, promediando el segundo tiempo, Nacho Escoco se ingenió una jugada autogestiva, se mandó sobre la izquierda, se metió en el área, escapando rivales, le cometieron penales y el propio Nacho Escoco remató para convertir el gol y para convertir los sueños de Neubels en victoria. ¡Neubels 1, Quilmes 0 en la primera fecha del campeonato! Lo relató Alejandro Mangiaterra. Radio 2. Entre todos es mejor, es mejor. AM1230. detrás de los sueños de Neubels y que no lo haces, es mejor.